Era una locura para mí estar dentro del octágono y ver todo lo que pasaba, o sea, escuchar a la gente, escuchar a mi esquina, ver a mí en frente y verlo tan despacio, en cámara lenta, ver cómo todo venía, defender los intentos de derribo, me alcanzó a llevar una vez a la lona, pero rápidamente me puse de pie, entonces, no lo sé, hoy estaba súper conectado, estaba conectadísima, todas las piezas estaban en su lugar, y como tú lo dices, la verdad es que me divertí mucho, ¿no? Durante el campamento, y hasta yo le decía a Jason, mi manager, es que no sé qué está pasando, pero todo está raro, todo está perfecto, el campamento está bien, no tengo lesiones, me la estoy pasando increíble, y yo decía, tú cállate, no estés llevando las malas vibras, le digo, estoy disfrutándolo, ¿no? Y te digo, que todo eso también conectara dentro del combate, pues ya nada, cierra la pinza completamente, iba el quinto asalto, yo sabía que iba ganando, yo sabía que iba ganando, pero el safe me dijo que, hey, cierra duro, y eso traté de hacer, traté de finalizar el combate, le pegué con todo al final, aguantó todo lo que le tiré, lo tambaleé varias veces, pero resistió, y entonces, pues nada, ¿no? O sea, creo que aún así la decisión fue muy clara, lo veía que estaba lastimado, que se tambaleaba, pero no era como que iba a sobre de él, a encimarme, ¿no? Trataba de mantener la calma, nada más cerrar el espacio, cerrar la distancia, y seguir presionando, y ver si por ahí me daba algún otro golpe para poder finalizarlo. Entonces, pues nada, digo, no logré la finalización, pero creo que el desempeño fue muy cerrado, fue muy bueno. Un saludo a mi maestra de química de la secundaria, que dijo que no iba a hacer nada. Let's go. Tercero de secundaria, primer semanita, a lo mejor en ese momento tenía razón, porque era la primera semana, y era la primera clase, y tenía un chingo de sueño, y me estaba quedando dormido, y de repente agarró y me despertó, ¡eh, tú! El que está al fondo, despiérdate, y empezó a gritonearme, y dije, no, de seguro tú no vas a hacer nada en esta vida, y me dijo, ¡ay! Y nunca se me va a olvidar. Hay muchos mexicanos aquí en Canadá, y miraba alrededor todas las banderas mexicanas, y yo estaba como que, ¡guau! Al final, escuchaba a la gente gritando mi nombre, y se siente como, estoy peleando en Ciudad de México, estoy peleando en Los Ángeles, estoy peleando allá en Las Vegas, una locura. Voy a quedarme unos días aquí en Canadá con mi familia, aquí andan mis hijas, andan mis papás, Shirley y mi esposa, vamos a disfrutar un poquito de la ciudad, vamos a conocer, vamos a ir al juego de los Edmonton Oilers el lunes en la noche, y pues nada, a pasar a chill. De vuelta a la arena, pero ya vamos a relax. Señores, madres, pues, ¿qué les puedo decir? Hoy es 2 de noviembre, no sé cuándo vayan esto, pero feliz Día de los Muertos para todos, espero que hayan tenido la oportunidad de disfrutar un poquito con la gente que, con los seres queridos que ya no están con nosotros físicamente, pero que están con nosotros en espíritu, que le hayan dejado ahí algo de lo que les gustaba en vida, y pues nada, gracias a toda la gente que no se bajó del barco para nada, que se ha mantenido conmigo en las buenas y en las malas y en las peores, queda Brandon Moreno para rato, ¿ok? Todavía hay mucho de Brandon Moreno por dar, y lo van a estar viendo próximamente. ¡Gracias a la decisión! ¡Brandon! Y es así como se reencuentra con la columna de los ganadores, Brandon Moreno.